Buenas tardes, compañeras, compañeros, valientes compañeros. La verdad que queda poco y a la vez mucho por decir, porque cuando uno está tan acompañada y tan en armonía y reconociendo tanto esfuerzo, tanta militancia, tanto resultado, es como que no alcanzan las palabras para describirlo más allá de que todas lo hayan hecho. Yo le decía a María Egonet y que en la persona de ella, la verdad que felicito a todos y a todas quienes han hecho posible que la red de mujeres sea y tenga hoy el significado que tiene, porque más de una de ustedes habrá experimentado en la vida lo difícil que es avanzar en grupo, lo difícil que es sostener un colectivo en el tiempo. Y con mayor razón aún, un colectivo de mujeres. No es fácil, no es fácil en un partido político de una estructura tremendamente machista como es el Partido Justicialista. Y sin embargo, ustedes han podido. Y es cierto, la que ha sido el sostén, el eje de este crecimiento paulatino en todos estos años fuiste vos, María. Así que yo te agradezco, te agradezco de todo corazón. Quiero manifestar mi orgullo como compañera de militancia, como compañera del Senado. Y decirte que bueno, que acá tienen una soldada para lo que gusten mandar, porque para eso estamos. O sea, esa es nuestra razón de vida, esa es nuestra razón de existir, el poder ser útil al otro, a la otra, cuando lo necesite y en momentos jodidos como este, con mayor razón aún. Así que agradecer en tu persona a todos, a todos. Y no quisiera nombrar, pero desde Flor, Victoria, Beba, el compañero, cada una de las concejalas, el gobernador que ha apostado a este proyecto de Wikileg, que lo ha financiado, a quienes han trabajado en el proyecto, a todos, a todos, porque gracias al aporte de todos es como se logran estos resultados. Y cuando Flor Gómez, que como le digo, bueno, viste, los cantores nos juntamos por la tonada, porque Flor trabajó conmigo en mi despacho, como tantos otros, por eso salgo en el diario todos los años, ¿no? Trabajó conmigo en el despacho varios años. Y cuando viene me dice, mirá, Marín, estamos haciendo, estoy trabajando con Beba, con María, lo estamos ayudando en hacer una plataforma virtual para que las compañeras concejales puedan acceder. Y yo dije, pero qué bárbaro. Le digo, qué lindo, porque realmente, yo siempre digo que el concejal, las concejalas, es la primera representación política que el pueblo tiene con sus representantes. Por ahí el gobernador se puede borrar, un diputado, un senador, viste, dejar en algún momento no tener contacto con quienes nos debemos, a quienes debemos nuestra representación. Pero el intendente y los concejales no tienen forma, porque nuestros pueblos son chiquitos, o sea, vos salís de tu casa y te topás con un vecino, o sea, da la vuelta a la esquina y te topás con otro, o sea, y por esa misma razón es que son quienes tienen el primer conocimiento del estado real de situación en la que se encuentra nuestra sociedad en las diferentes etapas de nuestra historia. Y aquí quiero, yo me encantaría no hacer más autopsia, te juro por Dios que me encantaría, pero es algo que no me lo perdono, chicas, porque sintiendo como sentimos las y los peronistas, habiendo entregado nuestra vida a esta militancia, al compromiso, al amor por el otro, que nos esté pasando lo que nos pasa hoy, yo no me lo perdono, no me lo perdono, porque si llegamos a esta situación es porque nosotros nos hemos equivocado, nos hemos equivocado mucho, hemos dejado de hacer cosas que teníamos que hacer y hemos hecho otras que no deberíamos haber hecho. Y saben qué, los concejales y las concejalas sobre todo, son las primeras que nos dimos cuenta. Digo, no soy concejala, pero hablo como mujer, fuimos las primeras en darnos cuenta que no estábamos bien, porque saben qué pasa, el presidente, el gobernador, el diputado no hace las compras, no sale a la calle todo el día, si sale después de su trabajo, bueno, ir a hacer algún deporte, a practicar algo, pero no es el que tiene que ir al supermercado cuando llega al Chaco porque la heladera está vacía y hacer las compras y venir a Buenos Aires y ir al supermercado otra vez a Buenos Aires porque la heladera vacía está acá y tiene que llenar y entonces ves cómo lo que compraste esta semana aumentó un tanto por ciento respecto a lo que estaba la semana anterior, acá en el Chaco, en la Quiaca y en cualquier lado. Nosotros somos los primeros, somos las primeras en ver que la cosa no está bien. Y es nuestra responsabilidad como mujeres y como concejales transmitir a aquellos, como dice Gladys, que nos dan la bendición en algún momento, que la cosa no está bien y creo que no lo hicimos y si lo hicimos nos fuimos escuchadas porque este es otro tema también, quienes nos animamos a decirlo, no nos escuchan. A los otros, sí, 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 pero no entendiste nada, flaco. Y de todo esto vamos a pagar las consecuencias todos y no vos o yo, la va a pagar, como suele decir Cristina, la gente a la que nosotros representamos o pretendemos representar con tanto amor. Entonces, hoy no paramos de lamentarnos y de llorar por los despidos injustos, por los despidos a mansalvas, por esta crueldad de este gobierno que no logramos entender por más capitalismo, por más derecha basura, por más argumentos políticos, geopolíticos, internacionales, corporativos, no podemos entender tanta maldad y lo estamos padeciendo y lo están padeciendo nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros trabajadores, nuestros jubilados, nuestras personas con discapacidad. Entonces, yo lo que les pido y quiero que estos espacios sirvan para que reflexionemos y nos animemos a hacer de ahora en más lo que no fuimos capaces de hacer antes. Hablemos, advirtamos a nuestros representantes, a quienes dirigen la mesa chica, como decía Beba, flaco, la cosa es por acá, tenemos que rever esto, nos equivocamos en aquello, no sigas, no insistas con tal cosa, a la gente no le está cayendo bien, al pueblo no le gusta, a la gente no le alcanza, digámoslo, advertámoslo, porque saben que yo me sumo a las luchas feministas, y así como creo que tenemos que peronizar el feminismo, porque al feminismo nuestro le falta mucha justicia social, le falta mucho contenido político, nacional y popular, también tenemos que feminizar al peronismo. Y para feminizar el peronismo, como decía Victoria y como decía Beba, tenemos que ponernos de pie, tenemos que hacer sentir nuestra fortaleza individual y colectiva a todos y cada uno quienes comparten con nosotros la representación política en nuestros municipios, en nuestra provincia y en la nación, no nos podemos perdonar como peronistas que esta cosa le estén pasando al pueblo argentino, no nos podemos perdonar como peronistas que la gente esté sufriendo hoy como está sufriendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Pongámonos la mano en el corazón, pongámonos de pie y salgamos colectivamente con toda la fuerza, con todas las garras y con toda la iluminación que nos pueden dar Perón, Evita y Néstor a pelear por lo que queremos, a pelear por la felicidad del pueblo argentino y por la grandeza de nuestro país. Se puede, lo logramos, lo hicimos, lo vamos a volver a hacer, esta y todas las veces que sean necesarias porque esa es nuestra razón de ser, esa es la razón de ser del ser peronista. Muchas gracias a todos, Claudia en tu persona, agradecimiento de corazón a todos los trabajadores y trabajadoras de este Senado de la Nación que hicieron posible que hoy podamos compartir este hermoso momento con todas las compañeras. Muchas gracias.